El Procuro de la Universidad de México La Universidad de México Estaba muy deteriorado, hubo que hacerlo todo de nuevo directamente. Todo de nuevo, hemos cuidado la estructura original porque es parte de lo que hizo hace mucho, creo que fue el gobierno de Walter Franchetti, y bueno, nosotros queríamos modernizarlo porque se notaba ya algo viejo, muy abandonado, así que está bueno que lo modernizamos totalmente con luces LED, se le hizo un cerco para que se cuide, se le han agregado las plantas sobre el contorno. Se ha recuperado la fuente que hay en el borde del canal, y bueno, la verdad que embellece y queríamos terminarlo justo para Semana Santa, porque la posibilidad es que nuestros visitantes lo pudieran ver, así que la verdad que contentos por eso. Muy contentos porque es muy bonita la obra que han hecho, enriquece a nuestro San Rafael, y más ahora que vamos a tener tantos turistas en Semana Santa, la verdad que se ha lucido el señor Intendente. Esperemos que sigan trabajando, que hagan mucho bien por nuestro San Rafael.